Acompañándonos y estaban preocupados con Eduardo, Tatiana, porque ya les había yo cancelado, la verdad. Yo tenía el compromiso de estar hoy aquí con ustedes, pero el día de ayer, en la tarde, en medio día en realidad, la Policía Federal pegó una represión brutal otra vez a los compañeros del Sindicato Mexicano Electricistas, los murieron de un plantón que tenían afuera de la Comisión Federal de Electricidad. La Policía Federal detuvieron a 10 de ellos, se los llevaron presos, estuvieron varias horas en presentarlos al Ministerio Público. Yo ayer andaba en el Estado de Guerrero, me informaron allá, y entonces hablé con Martín Esparza, su líder, y me dijo lo que había pasado, que hoy iba a haber una marcha a las 4 de la tarde en la Ciudad de México, y entonces en la noche les avisé que no, que no podría venir. Pero a la 1 de la mañana soltaron a los compañeros electricistas, se suspendió la marcha, yo les decía a los compañeros, me da mucha pena, pero sí les pido su... Como prevención decían, es que estuve a punto de no llegar, pero ya estoy acá, ¿no? Vine, me vine por carretera, y este... Y miren, me encuentro, primero, con el desastre de país que hay, ¿verdad? O sea, dice Calderón, Felipe, el Sacrado de Corazón de Jesús Calderón, que es un paisano, por cierto, que es Michoacán, ahí se los encarga. Pues estoy provocando, no caigan en la provocación. Dice que las carreteras, que han invertido en carreteras como nunca, se nota que el cabrón no viaja por carretera, están hechas pedazos. Siempre esa carretera, México-Querétaro, la están arreglando desde que yo tengo uso de razón, desde que soy niño, siempre están arreglando un tramo, siempre está llena de hoyos, pero además, como privatizaron los ferrocarriles, dijeron que iban a ser los más modernos del mundo, son tan modernos que son invisibles, no existen, ¿verdad? Entonces, todo se traslada por carretera, es una tontería. Los trailers hacen peligrosa que las carreteras, pesado el tránsito, difícil, dañan las carreteras, en vez de que todo eso se trasladara por ferrocarril, que sería mucho más barato, mucho mejor método. Y la gente también, por ferrocarril, o sea, podríamos tener un ferrocarril de aquí de la piedad, la ciudad dijo que en tres horas máximo, tres horas máximo llegar, pues claro que se podría tener. Y no se hace nada de eso porque no le importa el pueblo, al gobierno usurpador, la verdad, que dicen, nosotros decimos, nosotros vamos a plantear cosas muy sencillas, empleo bien pagado para todos, con prestaciones, estos quieren acabar con los derechos de los trabajadores, tienen otra forma laboral para acabar de una vez por todas con los pocos derechos que aún quedan en el país, ya que no hubieran ni pensión, ni jubilación, ni vacaciones, ni aguinaldo del seguro social, ni nada. Eso es lo que quieren, dice su famosa reforma laboral, nosotros queremos empleo bien pagado para todos, educación para todos, siete y medio millones de jóvenes en acceso a la universidad, siete y medio millones. La UNAM rechaza nueve de cada diez, el PONI a seis de cada nueve, la Nicolaita no sé qué nivel de rechazo tenga, pero debe ser altísimo el nivel de rechazo que ha, ¿no? Además de que las universidades de los estados, pues ya deberían tener campos muy fuertes, por ejemplo, la piedad debería haber un cambio de la universidad, o la hija, o ahí está. El asunto es que, siete y medio millones de jóvenes sin acceso a la educación, luego van a buscar empleo y no hay, entonces no les queda más que el NARCO, la Policía Federal, o es Estados Unidos. Son las tres opciones básicas que los jóvenes tienen en este país. Salud para todos, el Seguro Social desmantelado, el este desmantelado, la Secretaría de Salud le echa pedazos. Y dice el cínico de Calderón que el 100% de la población tiene cobertura médica, dice, que con el Seguro Popular, que ni es seguro ni es popular. Yo he retado a Calderón a que renuncie a su Seguro Médico Privado y se atienda en el Seguro Popular, a ver si me gusta, ¿verdad? No tiene vergüenza, la verdad. Vivienda, las familias viviendo tres o cuatro en una casa como juegan o no porque siquiera muchos y no porque hace mucho que no se construye vivienda popular, ¿no? Vivienda y alimentación para todos. Son las cinco cosas que planteamos en este mundo en el país. Literal, muriendo de andres, ganando un dolar al día, una situación verdaderamente dramática y la mayoría de la gente batallando durísima para llevar a la mesa familiar lo fundamental. ¿Qué les platico yo a ustedes de las dificultades, el campo de los pedazos, la planta productiva de la ciudad es igual? Venecían, esta ha sido una zona por sí, por la muy importante, por llevar a que se ha venido a menos desde hace tiempo, ¿no? Gracias. 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 Gracias.